Aunque casi no se ve, ahí alcanza un poquito la clama, adelante. Un aplauso para esa clama que nos están diciendo a todos de nosotros que hay de transmitir generaciones, generaciones de espíritu, de amores, de justicia. Y que de una u otra manera estos tragos están viviendo la luz que en este momento nuestra invitada de honor del día de hoy nos ha dado. Es una luz que nos ha transmitido y nos permitirá por el paso de los años aprender y conocernos un poco más. Cuando venga este encendido, representa a ETEL que dejas en nosotros una chispa para que nosotros también podamos hacer nuestra parte. Muchas, muchas gracias ETEL. Gracias. 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 Y como ve, ahí tengo nada más a ese escrito. Es maratonista, es sin bolista. Gracias.